Bueno, nos comenzamos con un primer ponente, otra de aquellas personas que estuvo en ese en Congreso y va a estar en este último. Y bueno, él es un amigo que es licenciado en Derecho, Filosofía y Letras, ha estado enseñando en el marco de una ONG belga durante tres años en Marruecos, en Evangelia y después, bueno, él lleva ya 25 años meditando en las colinas del Alta Emporda, bueno, la Cataluña profunda, que le digo yo, y bueno, él nos va a hablar sobre nuestro punto medio de fuego, instrumento de transmutación, es decir, ese punto medio, centro de sensibilidad, extensión del centro cardíaco y situado en el cerebro muy cerca de la Gran Zona Pineal y su función, su función es la de, bueno, solo funcionan un 10%, pero a través de Acti y Ratna Yoga podemos llegar a un 100% de, digamos, de funcionamiento, ¿no? Después quizá esta noche va a hacer una meditación para los que se quieran quedar, un poco para compensar, que bueno, hemos empezado 15 minutos tarde y, bueno, pues les quiero presentar a William Van Arunis. Buenos días, estamos en tiempos extraordinarios, porque como dicen, que hay horas de nuevas noticias que nos vienen a través del cosmos, del centro, del centro de nuestra galaxia, y estas noticias nos vienen a través, llevadas por la luz, o para decirlo, con los fotones. Y nos llegan a nosotros. Y dicen la ciencia cuántica que esta información tiene un impacto fuertemente fuerte sobre nuestra psicología, nuestra vida psicológica. podemos captar estas informaciones nuevas. Y no somos todos, pero de una manera inconsciente, se puede hacerlo de una manera inconsciente. Y para hacerlo están abriéndose nuevos lugares electromagnéticos en nuestro cuerpo etérico que permite de desarrollar la posibilidad de captar esta nueva energía. Y uno de estos nueve puntos, porque como la mayoría de la gente aquí, saben, tenemos siete chakras, pero hay cinco chakras más que están creándose, cinco más. Uno de ellos, uno de ellos, es, porque no voy a ir para todos, no tenemos mucho tiempo, uno de ellos es, por ejemplo, al lugar donde está el timo, el timo. El timo, lo sabemos, es muy cerca del chakra del corazón, del corazón. Es el timo que ha creado el corazón físico. Pero ahora el timo está despertándose el mismo como un chakra. Y de este de este corazón, pasando por último, hay una línea energética que sube hasta el centro de nuestra cabeza. Justo un centímetro y medio antes de la glándula pineal. Bueno, no, 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 no voy a hacer eso. Si a partir de las cejas, hacemos una línea horizontal y a partir de la fontanela, una línea vertical, a este punto crucial hay un punto que se llama el punto medio de fuego. Esto se dice ya mucho tiempo, desde mucho tiempo, en la tradición, en la gran tradición inmemorial, trans y maláquina, hablan de eso. Este punto es un centímetro y medio antes de la glándula pineal que está aquí. Este punto es en contacto con este timo, el timo y el corazón. De hecho, ¿por qué está aquí? Este punto es porque aquí está anclada nuestra conciencia. En nuestra conciencia tiene tres cualidades, luz, amor y poder. Luz quiere decir inteligencia activa. La inteligencia que es capaz de crear formas donde esta energía viene y salga de estos puntos. Amor quiere decir la energía que nos anima, que nos vitaliza. Y el poder es la energía que tenemos para realizar nuestro plan de vida. Estas tres cualidades están reflejadas por nuestro alma. Y su fuente es nuestra agujera negra, la mía. Mi agujera negra es mi presencia. Mi presencia divina. Mi presencia divina. Esta presencia divina yo puedo verla, como no se puede ver ni Dios. Pero es un fractal de la presencia planetaria. Es un fractal de la presencia de nuestro sistema solar. Un fractal. Un fractal de los siete soles de lo cual nosotros somos parte. Un fractal de la galaxia. Entonces, hay la presencia de la galaxia que empezó con un agujero negro. Que es la presencia de la galaxia que empezó con un agujero negro y pensaba que era vacío. Pero no lo es. No es vacío. Vibra. Este vibran. Este vibran. Es la vida. La vida que vibra. Y es conciencia. Y esa vibración que es ser. Cuando se pone en movimiento. El ser. Cuando se pone en movimiento. Hay como un big bang. Fuego. Y nace la existencia. ¿Ves? De ser y vivir. Vivir. La vida se cambia en existencia. Es el movimiento. Es el movimiento. La expansión del cosmos. ¿Ok? Ese es el punto negro cósmico. Que se transforma cuando se pone en movimiento en fuego. Y este fuego va a crear todo el cosmos. Creando la famosa dualidad. Cuando dos polos positivos y negativos. El polo positivo es un polo que radia. Y el polo negativo es un polo que atrae. Entonces entre los dos hay una tensión extraordinaria. Y esta tensión es el campo electromagnético. Electromagnético del cual hablamos. Y en este campo electromagnético hay como una sustancia igual. Que nosotros llamamos en la ciencia esotérica. El campo etérico. Y el campo etérico. La ciencia. La ciencia cuántica. Ha descubierto que existe. Porque cuando ellos han ido a buscar lo que es. Este nada. Cuando han creado en la ciencia el vacío. Para ver lo que hay en el vacío. Si en el vacío hay nada. Cuando han bajado la temperatura de este vacío. Que en los laboratorios han creado. Han bajado a sus 273 grados. Y en este momento había como una escisión. Esfisión. Energética. De energía. Dicen. Es una. Una marmita. Se dice eso. De bruja. No. Ni de energía. Pues el vacío. El etérico. Es energía. Pero es una energía muy. Muy plano. Muy en equilibrio. Total. Cuando se puede tomar esta substancia de la materia. Y densificarla. Se crea la forma. Entonces. ¿Quién crea esta substancia? Es el polo negativo. El polo femenino de este Big Bang. Es la madre cósmica. O la madre tierra. Ella crea la substancia. De la cual sale la materia. Y esa substancia. ¿Quién la densifica? La madre tierra. O la madre cósmica. O mi polo femenino. Que es siempre la misma fractal. Tiene a esa disposición. Constructores universales. Que se llaman. Ángeles. Ángeles. O devas. Mejor dicho. Los devas. Los devas. Son los constructores. De. Las formas. Son los que reciben como orden de la madre. Pero la madre. Que da. Este orden de crear formas. De quien. Ha recibido los planes. Los planes. Les ha recibido. Del polo positivo. Que es lo que se llama el padre. O que se llama el polo masculino. El polo positivo. Fíjense. Bien. Van. Dos polos. Un campo de tensión. Un campo de tensión. Electromagnética. De lo cual surgen. 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 Formas. Y este. Formas. ¿Por qué van a surgir? Porque hay una tercera fuerza. Tercera fuerza. Que va a hacer que el polo positivo y negativo funcione. Y cuando ese dos se funcione, nace el hijo. Entonces tenemos padre, madre y hijo. Y es el hijo que realiza realmente el cosmos. Ese hijo lo llama en las filosofías orientales, Krishna, en las religiones como la muestra, Cristo. O en la religión musulmán, el Mahadi. O muchos otros nombres. Este es el hijo. Para que entendáis bien lo que quiere decir. Imagináis un autor de música y él quiere crear una sonata por violón cheno. Pues cheno. Y él hace una partitura. Ese es el papel del padre. Pero para hacer la música, a partir de esta partitura, le falta un cielo. ¿Quién crea el cielo? La madre. La madre crea el cielo con la ayuda de sus demás. Y entonces, ¿qué nos falta? Tenemos la partitura, tenemos el instrumento. Que es listo, que es dado por el padre y por la madre. Falta el violonista. Y ese es el hijo. Y finalmente, el que va a realizar, plasmar la música, la melodía, es el hijo. Con la partitura del padre, que es abstracta. Y con el instrumento de la madre. Esa es la triana espiritual. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque es importante de saber que esto se pasa, no solamente a nivel macrocósmico. El bit-band, con los dos polos, la dualidad, la dualidad, nace en todas las formas. Y tenemos un cosmos. Y que esto cosmos es animado, animado por un tercer elemento que se llama el hijo. ¿Y por qué el hijo puede hacerlo? Porque él tiene una fuerza especial. Es la fuerza de síntesis. Es la fuerza que tiene la memoria, la memoria de la unidad, antes del bit-band. Y que esta fuerza busca reconstituir la unidad, el polo positivo y negativo, que se hace otra vez uno. Y esta fuerza de síntesis se traduce por la energía de amor. La energía de amor es una energía magnética que hace que los polos positivos y negativos otra vez unen y nace el hijo, el Cristo. Entonces, el Cristo, a nivel cósmico, es animado por una fuerza extraordinaria, la fuerza de amor. Ahora me voy a volver al nivel microcosmico. El ser humano, yo, soy un microcosmo. Y este microcosmo va a reproducir eso a su escala. Y soy yo, como el macrocos, tengo mi punto negro, que se ha cambiado en fuego al momento que yo me he puesto en movimiento para existir. Y este punto es aquí. El medio de mi cabeza. Y de hecho lo sabemos todos, porque sí, en este momento, porque la meditación es el sentir las cosas, ¿no? El sentir es ya entrar a la meditación, ¿no? ¿Eso serán los ojos? No. Intentáis un poco, vos moviéndose un poco más, un poco más, un poco más, vas a encontrar en medio de la cabeza un punto de equilibrio. Ese es el punto. Y este punto está ya radiando, pero solamente a 10%, como la glándula pineal. La glándula pineal solo marcha al 10%. ¿Por qué dice la historia, no me voy a entrar en eso, porque tengo solamente 40 minutos. ¿Por qué nos han cortado los ojos hacia 6.000 años? Por manipulaciones genéricas. Entonces, esta facultad de contacto, de este punto medio, con el cosmos. Y después terminado. Bueno, entonces, vamos a parar hoy uno. De nuevo, no puedo continuar. Sí, entonces, lo que yo propongo, porque esa cosa es el horario, ¿no? Al vez de empezar a las 10, empezamos a las 10 y medio, y yo hablo 10 minutos, ¿no? Entonces, este punto de fuego, para eso no voy a terminar, ¿no? Este punto de fuego es extraordinario y importante, porque nos permite decaptar el fuego que viene del centro de la galaxia, que viene de la acción. Y cuando este fuego entra en nosotros, cambia nuestra programación, nuestro matrix, que ha sido manipulado, acabo de decirlo, ¿no? El antiguo matrix ha reducido la actividad del punto medio a 10%. Y ese 10% está realmente redesarrollándose por la fuerza del punto medio. Y si nosotros nos concentramos en este punto, y dicemos, ¿sabes de qué sirve, no? Ya aquí, por la gente que no va, porque yo propongo que al fin del día, después de la última ponencia, en la sala de yoga vamos a meditar, vamos a practicar la meditación. En fin, te doy lo que nos requieren de venir, ¿no? Y explicarlo más profundamente cómo son las cosas, ¿no? Y, pero ya, por la gente que no podrían venir, solamente decir esto, pensar, porque la realidad sale de mi manera de pensar. Yo soy fuego. Pensáis en este punto. Y radio, luz, amor y poder. Cada vez que lo pensáis, aumentáis esta facultad. Entonces, si estáis un curandero o un sanador, pensáis en eso, ¿no? Cuando yo me vaya a sanar una persona, yo soy fuego y yo voy a usar luz, amor y poder para restablecer el programa. No, naturalmente hay técnicas, hay técnicas para definir eso, ¿no? Y esta le explicaré esta noche. Vale, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.